FM 89.1 Radio Universidad Muchas gracias por llamar, igual era interesante la apreciación de luz en relación de en la desigualdad que vivimos en esta sociedad, además se suma la inequidad de género Totalmente Era interesante Bueno, en relación a tu pregunta original, primero corregir alguna cosa El aumento salarial de la provincia fue de 34,5 promedio, alcanzando niveles del 40 en salud y es por nueve meses hasta septiembre, de marzo a septiembre Lo cierto es que, como ahí sí bien decís, la proyección inflacionaria superó largamente la expectativa que había en el momento en el que acordamos paritaria El gobierno decía el 29%, nosotros decíamos el 37, 35, 37 y lo cierto que es muy lejos de la proyección del gobierno, pero también superó la proyección nuestra y por lo tanto, como el objetivo compartido con el gobierno de Kicillof y la Asociación Trabajadora del Estado era que en este año no perdiéramos a mano de la inflación y recuperáramos algunos puntos de los que perdimos durante el gobierno de María Eugenia Vidal para alcanzar este objetivo en esta nueva realidad por un lado, apuntar puntos del porcentaje de la tercera cuota y la segunda cuota porque ya en el segundo semestre la inflación es superior a el porcentaje de la segunda cuota de aumento y por otro lado, reabrir la paritaria, adelantar la discusión paritaria del último trimestre que iba a ser en noviembre para julio-agosto para poder inyectar recursos y llegar a fin de año con el objetivo compartido con el gobierno provincial que es de recuperar poder adquisitivo si eso no sucede, vamos a terminar perdiendo poder adquisitivo y entonces no habremos podido cumplir con el objetivo ayer se lo planteamos al gobierno en el marco de la reunión convocada por el Ministerio de Trabajo le planteamos también la necesidad de que gestione hasta el gobierno nacional que se pague el bono de salud que fue anunciado en mayo y todavía no fue pagado y que largamente lo merecen los trabajadores y trabajadoras de la salud detrás de eso volvimos a insistir en la necesidad de descanso de los compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras de la salud y otro tema que está por ahí, no tiene estado mediático pero que es muy angustiante es avanzar rápidamente en la jubilación de los compañeros y compañeras que están prejubilados fundamentalmente en educación que cobran cifras exiguas, 8.000, 9.000 pesos y que de jubilarse cobrarían bastante más estos son los temas, entre otros, porque sería extenso de los temas centrales que planteamos ayer en esa reunión convocada por el Ministerio de Trabajo el gobierno a través del Ministerio de Trabajo del Ministerio de Economía y de, o mejor dicho, de sus funcionarios y de Empleo Público, que eran los que estaban presentes tomaron las propuestas y nos estarían dando una respuesta la semana que viene en principio y esperemos que vaya en línea del acuerdo de febrero Claro, sí, digo, es bueno esto último que decías porque a veces también desde los medios de comunicación nos quedamos solo con el acuerdo salarial y en la mayoría de los casos hay muchas otras cosas que son de igual importancia y a veces, repito, en la lógica del día a día nos quedamos solo con el acuerdo salarial y las otras cuestiones quedan un poco relegadas Oscar, me imagino que en principio por lo que uno escucha del gobernador y también por lo que uno puede ver en otras jurisdicciones, si se quiere, dentro del ámbito nacional y cito el caso emblemático de los y las trabajadoras del Congreso que cerraron un 42, los trabajadores del PAMI que también andan por ahí bueno, uno presume que simplemente será una charla para definir el número pero que la cuestión, digamos, de base está resuelta ¿no? en principio al menos Bueno, confiamos en eso porque, insisto, el acuerdo conceptual con que empezamos a discutir salarios para el 2021 fue en terminar la etapa de pérdida empezar con la etapa de recuperación salarial para eso hay que ganarle a la inflación para ganarle a la inflación dado que la proyección fue superior a la que evaluaba el gobierno muy superior hay que volverse a sentar a discutir y tener aumento salarial rápidamente recuperar esa línea eso que dijo la vicepresidenta en el estadio Ciudad de la Plata ya hace varios meses que dijo acá hay que alinear la inflación los salarios, los precios porque si no se hace difícil transitar el mes de un trabajador y una trabajadora entonces ese concepto que se acordó en principio con el gobierno provincial y hacia dónde debemos ir para garantizarlo en los hechos dada la situación inflacionaria hay que volver a convocar parité y hay que adelantar puntos de la de la tercera cuota por lo tanto a tu pregunta original todo haría pensar que avanzaríamos en ese sentido pero la respuesta nos la van a dar la semana que viene y a partir de ahí haremos valoraciones valoraciones objetivas la respuesta tiene que estar firmada ¿no? Oscar me decían por ahí no, no sé sí, claro el resultado claro, claro el resultado el gobierno ha mostrado intentar transitar un camino de reparación de derechos lo que pasa es que claro en una situación de pandemia en una situación donde cayó el producto bruto en el 9,9 y demás es por lo menos complejo ahora que sea complejo no quiere decir que no se pueda transitar nosotros estamos convencidos que se puede transitar que la Argentina no tiene un problema de ser un país pobre la Argentina es un país inmensamente rico cuyo problema es que esa riqueza está concentrada en pocas manos ejemplo 114.000 argentinos y argentinas tienen más de un millón de dólares declarados anda a saber cuánto tienen sin declarar juntos tienen más plata que la reserva del Banco Central bueno hay que hacer una reforma impositiva que es esa riqueza para poder derramar en créditos blandos para tanto pequeño productor pequeño comerciante que está ahorcado y que genera trabajo y que genera trabajo a partir de de la posibilidad de crédito o lo que es la disputa del momento que es el tema de la vía troncal del Paraná 25.000 millones de dólares al año declarados anda a saber cuánto sale pasan por ese río el 50% de la proteína del mundo repito el 50% de la proteína del mundo pasa por la vía troncal del Paraná el 80% de las exportaciones argentinas pasan por ahí Oscar y sabes que 13 millones de habitantes están al lado de la vela de la hidrovía sabes reciben inundaciones y sequías porque se está moldeando el río en función de los grandes barcos y no los barcos en función de preservar el medio ambiente y el río hace un minuto en relación a esto hay que tomar decisiones políticas hay que tomar decisiones políticas que apunten a sacarle un cacho de esas riquezas para poder invertir en salario y demás por eso nosotros estuvimos en la calle con el impuesto a la grande fortuna y por eso estamos respaldando al senador Maiana y al gobernador de la provincia en esta idea de la provincia de Buenos Aires en esta idea de recuperar para el estado los puertos el dragado el balizamiento y el peaje ahí hay mucha plata que tiene que volver a los argentinos y que no vuelve bien no no a ver a propósito de esto bueno se anunció que supuestamente Alberto tiene arriba del escritorio el presidente un decreto para que el estado en principio por 12 meses se haga cargo del manejo del río Paraná porque Hidrovía termina siendo además el nombre comercial es un mutante geográfico en Hidrovía claro pero te quería hacer en función de los negocios en mención porque hacía un minuto atrás un poco hasta que nos terminábamos de comunicar contigo en relación a esto que decías lo citaba al Papa Francisco que en las últimas horas habló en relación a lo que se esconde en los paraísos fiscales digamos la plata que se fuga de las naciones y específicamente estaba haciendo esta referencia a la República Argentina ¿no? a esa plata que no se vuelca en salarios dignos a esa plata que no se vuelca en inversión y que en definitiva el 1% más menos y en términos generales otra vez se queda con el 80% de la torta ahí no solo la Argentina es inviable el mundo es inviable si seguimos con esa lógica así es así es es así y me parece que el Papa Francisco está cumpliendo un rol muy importante en el debate a escala planetaria de la desigualdad y la pobreza independientemente de debates que tenemos en el marco del aborto y demás totalmente de la ley seguro gratuito y legal no hay que confundirnos ni hacerle el juego al enemigo seguiremos discutiendo eso tenemos clara la necesidad de ese derecho pero a la vez tenemos que tener una alianza muy fuerte con quienes a escala planetaria ponen en discusión la desigualdad y la pobreza porque además no hay acceso al derecho de un pueblo no solo con una ley sino terminando con la pobreza y la desigualdad por eso es muy importante el rol que cumple el Papa Francisco hoy a escala planetaria en este debate es uno de los pocos jefes de Estado crea uno o no en la religión y demás pero es uno de los pocos jefes de Estado que discute escala planetaria la pobreza y creo que es un actor fundamental que brinda un paraguas político en esta disputa del cual hay que fortalecerse y hay que articular con obviamente y con otros actores sociales que también debemos unirnos porque nosotros no estamos como estamos por ausencia de propuesta es más si nos ponemos a charlar vamos a tener propuesta totalmente y vamos y si nos ponemos a leer va a haber propuesta brillante el problema es que todavía no tenemos la fuerza organizada consciente que nos permita llevar adelante las cosas que decimos vos fijate hidrovía mutante hidrovía como decíamos lo que es la cuenca del plata o la vía troncada del Paraná si no hubiera sido por la articulación de sectores políticos sociales sindicales de los pequeños productores de los pequeños comerciantes que construimos un frente para que no pase el decreto 949 que lo que hacía era profundizar la entrega del río Paraná la privatización del río Paraná a las multinacionales si no hubiéramos hecho esa articulación hoy no estábamos hablando de la posibilidad de un decreto que permita que el Estado recupere aunque sea en términos relativos por un tiempo la posibilidad de tener el control de los recursos de la vía troncal del Paraná o la construcción del canal de Magdalena que nos permite recuperar la salida soberana al mar estas cosas no son posibles si no hubiéramos construido junto a actores políticos sociales y sindicales un frente secreto para poder hacer la fuerza necesaria para por lo menos condicionar a los grupos alguien dijo bueno pero es por un año y bueno en este año tenemos que trabajar y ponerle más fuerza para que el próximo año recupere el Estado de manera definitiva el control de tanta riqueza que sale por el Paraná y que derramen los argentinos y no en cuatro multinacionales estamos hablando con Oscar de Isasi él es secretario general de ATE de la provincia de Buenos Aires te traigo otra vez a ATE por un segundo Oscar recién hablabas de más o menos digo yo cuando decía más o menos era en todos los sindicatos en general ese 30% sabía que ustedes habían cerrado por el 34% ¿no? ¿cómo te gustaría que cierre el número total teniendo en cuenta esta vuelta al diálogo ¿no? ¿qué estarían pidiendo? ¿un 42% un 43% por ponerlo en esos términos? no menos de eso nosotros debemos recuperar lo perdido por la inflación y por lo menos tener recuperar algunos puntitos que perdimos con María Eugenia Vidal porque el 27 de octubre del 2019 nuestro pueblo votó por dejar de perder derechos mayoritariamente por dejar de perder derechos y empezar a recuperarlo dentro de los derechos a recuperar que los trabajadores y trabajadoras en la Argentina tenemos como consigna es recuperar el poder adquisitivo del salario entonces para recuperar el poder adquisitivo del salario se deben hacer dos cosas la primera aumentos salariales y la segunda control de precios en los alimentos en la energía y por supuesto también en los insumos necesarios para la economía por eso cuando el gobierno nacional define las exportaciones de carne vacuna nosotros decimos bueno puede haberse tomado otra medida mejor pero es una medida que va en el buen sentido ponerle freno a quienes han triplicado la exportación desde el 2015 a nuestros días y esto ha sido porque China ha aumentado la demanda en un 50% y el 70% de las exportaciones de la Argentina van a China en relación a la carne vacuna bueno han triplicado las exportaciones y a la vez que triplican las exportaciones y aumentan su fortuna cae vertiginosamente el consumo de carne vacuna en la Argentina un trabajador promedio trabajador promedio desde el 2015 a esta parte redujo en un 34% el consumo de carne vacuna un jubilado el 45% entonces si nosotros conseguimos aumento de salario y termina trasladándose a los precios de una manera superior en lugar de recuperar poder adquisitivo terminamos perdiendo el requisitivo nosotros tuvimos estamos haciendo transferencia de riqueza digamos en 21 meses sin renegociar en 21 meses sin renegociar vamos a tener en la provincia de Buenos Aires un aumento del 75% sin embargo el salario está tan lesionado como antes o más ¿por qué? porque se traslada automáticamente a los precios aumento salarial y el control cerro de precios es la clave para recuperar el poder adquisitivo Luz Salomón te hace una pregunta desde casa protocolo mediante Oscar Oscar ¿cómo estás? buen día con respecto a esto que venías diciendo ¿no? de acompañar las medidas ¿cómo ves la conjunción del tema pandemia y medidas sanitarias y medidas a nivel político social en cuanto al trabajo también porque en alguna oportunidad te escuché hablando de la deuda ¿no? y esto que recién acompañabas de de decías perdón de acompañar medidas con control de precios con rubro de alimentos con comestibles con desde el lado energético también digo ¿cómo ves esa conjunción de medidas ¿no? si acompaña el tema pandemia el tema sanitario con el resto de lo que se está trabajando bueno en primer lugar yo quiero decir que a grandes rasgos estoy de acuerdo con el criterio sanitario que se llevó adelante a lo largo de la pandemia se pueden discutir algunas cosas pero me parece que el desafío que había en una situación nueva y angustiante se ha llevado bastante bien sobre todo teniendo en cuenta que veníamos de un estado destruido nombrar 12.500 trabajadores y trabajadoras en la provincia son hechos políticos importantes poder aumentar el oxígeno la capacidad de oxígeno en un 330% o triplicar la mayoría de terapia intensiva son hechos claves fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires y en general el aislamiento preventivo obligatorio y la dosificación que se ha planteado en relación a las políticas de restringirlas y funcionan han tenido su efecto evidentemente podrán haber estado mejor en algún momento si se hubiera tomado alguna otra medida pero me parece que no tan mejor que como se vino haciendo está claro que no va a haber sido un desastre el envenenamiento que planteaban algunos bueno eso no no quiero ni detenerlo pero bueno creo que en este momento lo que hay que hacer es creo creemos sería soberbio decir que no creemos la construcción colectiva hay que hacer cosas hay que plantear un shock sanitario y un shock de justicia social un shock sanitario siguiendo nombrando personal siguiendo aprovechando la coyuntura y el romance que hay con la sociedad e invirtiendo cada vez más en el sistema para que cuando termine la pandemia pueda abordar otras necesidades que por ahí no están en los grandes medios nacionales pero que las necesita nuestro pueblo fortalecer el primer nivel de atención recuperar la capacidad de producción de sueros vacunas y medicamentos que nosotros tenemos bueno mucha dependencia a partir de políticas anteriores que han significado destruir nuestra cantidad de producción revalorizar el hospital público rejerarquizar a los trabajadores y trabajadoras de la salud con salarios dignos con estabilidad laboral con carrera sanitaria todas esas cosas eso sería el shock sanitario pero a la vez tiene que haber un shock de justicia social porque en los países desiguales donde hay pobreza y demás que ingresan a la pandemia en ese sentido en general si no hay inversiones potentes en materia de mantener los equilibrios sociales se termina se sale de la pandemia con mayor desigualdad y con mayor pobreza por eso decimos aumentos de salario es clave incentivar el consumo en segundo lugar hay que fortalecer el IFE fue una buena medida hay que volverlo a poner en escena aumentarlo en calidad es decir en monto y aumentarlo en cantidad hay que sostener los ATP porque evidentemente hay sectores de la economía que son muy golpeados cae la movilidad económica por ejemplo restaurantes hotelería para mantener la fuente de trabajo hay que sostener los ATP hay que plantear yo creo que estuvo muy bien Alberto Fernández en ir a Europa a tratar de construir consenso para suspender la negociación de la deuda mientras dure la pandemia y después de que termina la pandemia hay que terminar con esa frase que dice hay que honrar las deudas que tiene más que ver con los desastres que nos dejan los neoliberales hay que cambiarla por la frase las deudas se pagan las estafas no y la deuda del macrismo tiene mucho que ver con estafa por lo tanto hay que separar la deuda legal legítima de la ilegítima y priorizar siempre la deuda interna y otro tema que es fundamental hay que empezar a instalar el concepto de un salario universal un ingreso universal a la familia porque lo que hay que evitar en este momento de la humanidad en la Argentina es que aumente la pobreza y que se pierdan fuentes de trabajo la única forma de hacerlo es invirtiendo recursos y como la Argentina recursos tiene la única forma es ir a buscarlos por eso el impuesto a las grandes fortunas debe mantenerse mientras dure la pandemia y luego debe transformarse en una reforma impositiva integral que permita que este sistema cíclico débil e injusto donde terminan pagando los que menos tienen se transforme en un sistema progresivo que permita que el impuesto a la riqueza sostenga a la productividad al trabajo y a las condiciones de vida me gusta hablar con vos Oscar quiero que lo sepas te mando un fuerte abrazo gracias por este ratito y seguramente más temprano que tarde te volveremos a molestar entonces volviendo a lo de cortito cortito la semana que viene en principio tendrían una respuesta del gobierno provincial y de ahí para adelante ¿no? más o menos la semana que viene esperamos una respuesta del gobierno provincial si el eje y confiamos que así sea sigue siendo recuperatorio seguramente se caminará en el sentido que te planteé anteriormente bien fuerte abrazo gracias un abrazo grande a ustedes desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca